¿Qué es el presupuesto nacional? No le estás dando importancia y eso sucede también en un país y nosotros tenemos desde hace tiempo una inspección muy profunda de lo que es el presupuesto nacional para saber cuáles son las prioridades del gobierno, si el gobierno está verdaderamente en sintonía con lo que el pueblo quiere o el gobierno simplemente está pensando en él o está pensando en los intereses políticos del gobierno pero no está pensando en el pueblo. Por eso para nosotros lo importante es considerar que la justicia es tener también un presupuesto justo, que lo justo es que el presupuesto le llegue a todos los venezolanos. Por eso vamos a ver que el presupuesto de este año es un presupuesto que se ha disminuido. La torta del presupuesto es más pequeña este año con respecto al año pasado. El año pasado se gastaron 245 mil millones de bolívares y este año se piensa gastar cerca de 204 mil millones de bolívares. Pero lo importante es que el precio del petróleo en Venezuela sigue estando alto y nadie entiende por qué teniendo precios del petróleo alto nosotros tengamos más deuda y que nosotros tengamos ahora el anuncio de que se nos va a cobrar más impuestos. Y lo que es más importante que es que en los sectores más importantes del país se está reduciendo el presupuesto nacional. Veamos aquí por ejemplo, las prioridades cuáles son, todo lo que tiene que ver con educación integral se está recortando el 34% del presupuesto. Todo lo que tiene que ver con justicia y ministerio público se está recortando en menos 86%, es decir, lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con los derechos humanos, con la justicia. Y lo único que está aumentando en esta partida, en este año, es lo que tiene que ver con comunicación social. Es decir, el presupuesto destinado a la lo presidente y a la publicidad y propaganda oficial, eso sí le están metiendo más plata. Pero lo que es educación y lo que es seguridad le están recortando el dinero. Eso no lo entiende nadie. Un país que lo que necesita es más inversión en seguridad y un país que lo que necesita es más inversión en educación, son las cosas en las cuales se está recortando el presupuesto este año. Y se sube entonces el dinero en lo que tiene que ver con la publicidad, la propaganda y el show de presidente que es el aló presidente de todas las semanas. Entonces, para que ustedes tengan claro, fíjense ustedes cómo están planteadas las prioridades del gobierno. Esto tiene que ver con lo que se gasta en defensa, comparado con lo que se gasta en justicia, comparado con lo que se gasta en vivienda, comparado con lo que se gasta en publicidad y en aló presidente. Fíjense ustedes qué increíble es esto. El gasto más grande del gobierno es la defensa, la compra de juguetes militares, la compra de armamento militar. Eso es lo que se está gastando más, 22 veces más que lo que se está gastando en vivienda. Cuatro veces más de lo que se gasta en justicia y seguridad social. Y dénse cuenta de algo que es increíble, que el gasto, la inversión que está haciendo el gobierno en vivienda, es casi igual que la que está haciendo en publicidad y en aló presidente. Es decir, que nuestro país está gastando en el aló presidente y en la publicidad y la propaganda oficial, casi lo mismo de lo que se va a destinar en el presupuesto de hoy a la construcción de vivienda. Eso no lo entiende nadie. Eso es como si un papá, el presupuesto de la casa, lo gastara en irse de fiesta, en tomarse fotos, en ir para el cine. Pero lo que tiene que ver con la educación de los hijos, con la seguridad de los hijos, con los alimentos de los hijos, lo que hace es recortarlo y castigarlo. Eso está pasando también con las regiones. A las regiones le están cortando el 22% del presupuesto. Nada más en el caso de Miranda, le están quitando a los mirandinos 800 mil millones de bolívares. Es decir, le están recortando casi una tercera parte del presupuesto de Miranda y eso al final, eso va en desmedro de las comunidades, de las poblaciones que son los dueños de ese presupuesto. Ese presupuesto no es de la gobernación, ese presupuesto es de la comunidad de Miranda. Y por último, un tema que queremos subrayar. A pesar de que el petróleo está alto y que está subiendo y que está llegando a los 80 dólares del barril, que es el segundo precio más alto de la historia de Venezuela, nos dan la noticia de que para el año que viene nos van a aumentar los impuestos. Y que vamos a tener que pagar más IVA, de 12% de IVA a 15% de IVA. Un impuesto que lo pagan sobre todo los pobres en Venezuela, lo paga todo el mundo. Es profundamente injusto que le suban los impuestos a los pobres, que le suban los impuestos al pueblo venezolano. Más bien nosotros lo que hacemos desde acá es el emplazamiento y el llamado al gobierno a que con el precio del petróleo que tiene, que es 80 dólares del barril, más bien debería rebajar el IVA o quitar el IVA. No, el gobierno lo que se plantea es aumentar el IVA. Y ahorita tenemos que pagar más impuestos por lo que compramos todos los días los venezolanos. Eso no es justo. Como vemos, es un presupuesto que tiene unas prioridades totalmente diferentes al pueblo venezolano. Más gasto militar, menos gasto en vivienda. Más gasto en publicidad y en aló presidente, menos gasto en seguridad y en educación. Esa no es la Venezuela que nosotros queremos. Nosotros estamos proponiendo un camino mejor con la ley Candado, que es una ley que establece unos topes muy claros para que se pueda tener verdaderamente las prioridades claras en la comunidad, para que se prohíba regalar el dinero a los venezolanos a otros países y para que se limite que los gobiernos se puedan endeudar eternamente sin ningún tipo de control. Esa ley Candado la estamos promoviendo para que sea una realidad y mientras tanto le exigimos al gobierno que ponga su corazón en la gente, que ponga la inversión en la gente, que deje de hacer ese gasto militar tan desproporcionado como lo está haciendo, que gaste en la educación, que gaste en la salud, que gaste en la seguridad, que gaste verdaderamente en el pueblo venezolano, que es el dueño del petróleo, que es quien merece esa inversión y que tiene la responsabilidad de que ese petróleo se transforme en futuro, en progreso, en crecimiento, en sueño. Ese es el camino mejor que apuesta Primero Justicia. Primero Justicia